Tú y yo vivimos en un mundo en este momento en el que siempre tenemos que verificar, seguir, se hizo el trabajo, llegarás a tiempo, una especie de mundo, todo se ha fracturado, confianza rota, relaciones rotas, acuerdos rotos, contratos rotos, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué está ocurriendo? Para la mayoría de los creyentes, y no tienes que ser un creyente, no creo que tengas que ser un creyente para comenzar a discernir que estos son días diferentes en los que estamos viviendo, desde simplemente recibir un servicio en un restaurante hasta un contrato comercial o la compra de una casa, nada parece ser igual que antes, ¿qué pasa? Lo que está pasando es una era de engaño, ninguno que conozca su Biblia está sorprendido, de hecho cuando en los últimos, no lo sé, tres o cinco años hubo este constante cambio y esta constante idea de opiniones y expertos que nos estuvieron presentando, no creo que alguien que conozca personalmente fue conmovido por estos asuntos, pues simplemente veamos qué hace Dios, veamos qué tiene que decirnos, su palabra a la luz de lo que pasa en el mundo que nos rodea, y así navegamos por el mundo y navegamos por el mundo que nos rodea por la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y hacerlo es mantenernos en la palabra y construyes para ti protección, es sabio construir protección alrededor de tu hogar como si fuera una estructura de verdad, mamás, papás, esposos, esposas, deberían rodear su hogar con la palabra de Dios, estamos viviendo en la neblina del engaño, nuestra mente está confundida, la nube y la niebla nos rodean, no tiene que ser así si conoces la verdad de Dios, deja que sus palabras iluminen el camino y sean la lámpara de los pies con los que caminas en este mundo para su gloria, toma tu Biblia y veamos qué tiene Dios que decirnos, Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, debería captar tu atención, no luchamos contra cosas humanas, sino contra principados que son órdenes de poderes invisibles, contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, no es asombroso, contra espíritus de maldad hay rangos y hay órdenes y niveles de autoridad demoníaca basados en una medida de maldad, algunos atributos que poseen no lo sabemos, pero esto sabemos por la Biblia que tú y yo somos los objetivos, espíritus engañadores, son entidades reales y actuales que son invisibles, están en la Biblia, son reales y mantente alejado de situaciones conocidas como entradas, no se lo recomiendo a ninguno, deseo que hagan esto, pero cuando estudias demonología bíblica y te adentras en ella, hay una faceta conocida como entradas, situaciones que abren la puerta a la actividad demoníaca, las drogas alucinógenas es una de ellas o parte de ellas y otras situaciones, invocaciones, tableros Ouija, por extraño que parezca, tablero Ouija o no, es inofensivo, no fabricó Hasbro la Ouija, ¿quién lo hizo? No tiene nada que ver con Hasbro, amigos o Mattel o quien la haya hecho, sesiones, solo estamos bromeando, escucha, el mundo demoníaco no está bromeando, es real y para aquellos que piensan que no es real, están negando la palabra de Dios, Jesús dijo que es real, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, enseñanzas, la palabra es enseñanzas de demonios, la Biblia dice que en los últimos días, los demonios enseñarán a las personas, ¿cómo sabré la verdad? Juzga todo lo que escuche según la palabra de Dios, pero escucha, Jesús dijo que en los últimos días vendrá un gran engaño y por cierto, creo que Cristo viene pronto para que quede claro, soy un premilenialista, futurista, pretribulacionista, literalista, ¿qué significa? Significa que creo que este libro es exacto lo que dice, es exacto lo que significa, creo que para la iglesia Cristo volverá en cualquier momento, espero que sea ahora, o ahora, o tal vez ahora, y creo que Dios tiene un lugar especial para Israel tal como lo prometió, creo que Dios cumplirá su palabra así como lo hizo en el pasado, cumplirá lo que está por venir o lo que queda, pero si empezamos a ver cosas como estas ahora, recuerda, los siete años del periodo de la gran tribulación fue un tiempo de profundo engaño, donde muchas de estas cosas llegarán a su madurez en las áreas del engaño, a personas predicando mensajes y haciendo milagros, pero con poder demoníaco, demoníacamente poderosos. Escúchate, mencioné que la semana pasada personas se fueron porque este mensaje fue un poco directo, luego comencé a pensar, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasaría si en la calle esta noche o el día de mañana alguien predicara un mensaje realmente extraño, pero sea capaz de sanar a todos los que se acerquen? Esta iglesia sería la mitad de lo que es, en una semana. Escucha, es malo decirlo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse de mí? Y Satanás sabe que somos ingenuos ante señales y maravillas. Oh, pero lo que está diciendo es extraño, es muy extraño, pero ¿viste lo que sucedió? ¿Ves cómo se desarrolla esto? Jesús dijo, habrá un tiempo como este en el que si es posible, incluso sus propios elegidos serán engañados. Y si ahora vemos cosas como estas, ¿qué tan cerca está la venida del Señor para la iglesia? En Lucas 21, versículo 28, la Biblia dice, Jesús está hablando y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. ¿Sabes qué significa? Prepárense, ahora, estén listos. Iglesia, aquí está, nuestro segundo argumento es este. ¿Qué es lo que el mundo ha observado en tiempos pasados? ¿Por qué es importante? En primer lugar, la historia es importante. ¿Sabes por qué estamos desordenados como cultura? Porque ya no enseñamos historia. Si fuera dictador de la educación en los Estados Unidos de América, ¿sabes qué haría? Me aseguraría de que los profesores de historia fueran los más hábiles y los mejores. Puedes darle matemáticas a alguien aburrido. Las otras asignaturas si lo deseas. Pero cuando se trata de historia, ¿cómo no puedes ser asombrosamente emocionante y entusiasta solo por naturaleza? Tu columna, estás mirando, estás contemplando eventos que se desarrollaron y el tiempo ha pasado. Puedes ver cómo perdieron esa batalla o por qué ganaron esa batalla. Puedes ver el surgimiento y la caída de las naciones. Y no solo eso, sino que los impulsó. ¿Cuál fue su motivación? Y descubrirás en todas las culturas del mundo que lo que los motivó fue una base religiosa. Tenían un sistema de creencias religiosas. Incluso ahora el ateísmo tiene un sistema de fe religiosa. Lucas capítulo 17, versículo 22. Lucas 17, 22. Son las palabras de Jesús. Dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y no lo verán. Es parecido a lo que vivimos ahora. Señor, ven. Y no lo verán. Y luego les dirán, miren aquí está, o miren allí está. Pero no vayan, ni les sigan. Porque como el relámpago que resplandece ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es la referencia de la segunda venida. Todos lo verán. No es el rapto. Esto es diferente. Esto es al final de los siete años de tribulación. Versículo 25. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea tiempo presente. Les está hablando. Versículo 25. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de, 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 ¿quién? Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo. Aquí viene otro ejemplo. Y, mientras leo, el gran tema es acerca de los últimos días. ¿Necesito saber sobre los días de Noé algo más? Ah, sí. Versículo 28. Así mismo. También será como pasó en los días de Lot. ¿Lot? Y Lot y Noé son grandes temas para entender eventos del fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Es la segunda venida. ¿Qué necesitamos saber del pasado? Necesitamos saber sobre Noé. Los días de Noé. Muy importante. Ahora, subráyalo en tu Biblia y toma notas. Job capítulo 38. Abróchate el cinturón, ponte cómodo, preparado. Aquí vamos. Job 38. Empezaremos en el versículo 13. El libro más antiguo de la Biblia y uno de los libros más antiguos de todo el mundo. Job 38, versículo 3. Cíñete pues los lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Es Dios hablándole a Job. Pobre Job. ¿Por qué pobre Job? ¿Tenía una estrella girando por su cabeza? ¿Tenía un momento difícil? Entonces Dios dijo, Sé un hombre. Escúchame, pobre hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes entendimiento, ¿quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? Significa que la tierra está suspendida. Sobre la nada. ¿Quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba? Escríbelo en tus notas. Se aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Dios le dio a Job en toda la creación. En el momento cuando pasó, dime cómo lo hice. Si crees que sabes tanto, Job, explícamelo. Ay, por cierto, fue tan asombroso todo lo que hice en esos días de creación. Que las estrellas se regocijaron y los hijos de Dios cantaron alabanzas. Entonces, Job, respóndeme, si crees que sabes tanto. La palabra los hijos de Dios es la palabra hebrea, Bene, He, Elo, Elohim. Bene, He, Elohim. Hijos de Dios. ¿Por qué es importante? Se refiere a los ángeles. Sólo, en el Antiguo Testamento, sólo ángeles. Cuando Dios hizo la creación, los ángeles cantaron. Y se regocijaron. Pero algo salió terriblemente mal en algún momento y pasó la eternidad. Isaías 14, versículo 9. Esta es una profecía de 3,700 años. De 2,000, es de 2,750 años de antigüedad. Y Dios nos revelará algo, iglesia. ¿Listos para esto? Escuchen. ¿Están conmigo? De acuerdo, trabajé muy duro en esto. El seol abajo se estremeció a causa de ti y despertó a los muertos para que en tu venida fueran a tu encuentro. Hizo levantar de sus tronos a todos los caudillos de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, también tú te has debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros. Tu ostentación y el sonido de tus liras han sido derribados hasta el seo. Los gusanos serán tu cama debajo de ti y las larvas tus cobertores. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, has sido derribado al suelo. Tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón. Escuchen todos. Todos, observen, orgullo, soberbia. Tú has dicho en tu corazón. Es lo que Satanás dijo. Así es como te sacan del cielo. Subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Es el asiento principal. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al seol, a lo más profundo de la fosa. ¿De quién estamos hablando? Satanás, Lucifer. Hay un versículo que es el núcleo detrás de todos los intentos de engaño. De todos. Todos los cultos se explican en este único versículo. Esas cosas extrañas de extraterrestres que creo que son demonios y ángeles caídos. Esto lo explica. Donde ahora está nuestra cultura refleja las culturas del pasado. La ruptura del hogar, el aborto, la lujuria, estas cuestiones. Todo sucedió en el pasado. Único versículo. Génesis 3, 15. Es la mayor profecía en la Biblia. Iglesia. Dios dijo, Y pondré enemistad entre ti. Le habla a Satanás. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva. Y entre tu esperma y su esperma. Es la palabra. ¿De verdad? Él no es interesante. En primer lugar, las mujeres no lo tienen. Solo los hombres. En este único versículo se reconoce y se anuncia que el Mesías vendrá limpio, puro, a través de una mujer. Observa la S mayúscula. Es una referencia a la Deidad de Cristo. Escucha esto. Él, quien sea Él, sabemos que es Jesús, aplastará, la palabra en hebreo, es te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En inglés se usa la palabra golpear, no es tan fuerte. Pero es cierto, escucha. ¿Qué preferirías tener? ¿Un talón herido o una cabeza herida? Uno saldría cojeando y el otro moriría. Observa que la Biblia dice que Satanás tendrá la cabeza aplastada por el Mesías. Que vendrá de la mujer que Satanás intentó manipular, contaminar. ¿Es posible? Creo que sí. Desde Génesis 3.15, este fue el anuncio. El Mesías vendrá. Y desde ese momento, Satanás ha estado empeñado en destruir, no solo a la raza humana, sino a los varones en particular. Y observa que en Egipto e Israel matan a los varones que son primogénitos. Y terminaremos con esto. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo del polvo de la tierra y Adán no era más que tierra. Hasta que algo sucedió. La Biblia dice que Dios sopló en Adán y se convirtió en un alma viviente. Es cuando obtuvo conciencia. Podría ser que la Biblia dice que vendrá un momento en que se creará una máquina que un hombre que tiene poderes religiosos sobre la tierra, que es un servidor, amigo, compañero de cama de otro tipo, que controla los gobiernos y las economías del mundo llamado el anticristo, que este tendrá una estatua mecanizada, pero dice que se le dará poder para que respire y hable y será una máquina. Inteligencia artificial. Aparentando tener conciencia. Hoy les expresaré mi opinión y corro el riesgo de ser etiquetado como lunático. ¿Qué? Un demonio poseerá esa máquina. Algo de otro mundo intentará mezclarse. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Daniel capítulo 2, versículo 40. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Daniel vio los reinos del mundo y el último al final aún no ha surgido. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. Es la imagen que Daniel tuvo en la visión. Era mitad de hierro. Pues será un reino dividido. Recuerdes, el último imperio que gobierna el mundo aún no ha sucedido. Sin embargo, será dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Aquí está. Versículo 43. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo, será una mezcla con el esperma del hombre. La simiente del hombre. Señoras y señores, vivimos en un tiempo en el que necesitamos asegurarnos de conocer nuestra Biblia. Cuando la gente dice en el trabajo, ¿viste en las noticias que salieron de Inglaterra sobre esas cosas voladoras? Debes poder decir, claro que sí. Creo que son satánicas. Creo que son demoníacas. Oh, pero no nos quieren hacer daño. Tú, amigo, deberías escuchar un sermón que escuché en un servicio de la iglesia. Es parte del gran engaño. Vivimos en una época increíble. Espero que conozcas tu Biblia. Bien, escucha, en el sur de California, cuando sales de la cuenca de Los Ángeles, subes por unas montañas muy empinadas para dejar Los Ángeles cuando vas al norte y atraviesas por lo que se conoce como la cresta de la vida, o las montañas Techapi. Y cuando llegas a la cima, y dependiendo de la época del año, puede estar nevando, puede haber probablemente un clima muy loco en comparación con el valle que está en Los Ángeles. Pero cuando cruzas la cima, comienzas a bajar hacia el valle central de California. Y en ocasiones, parece como un vasto océano. Y es niebla hasta donde logras ver, por encima del suelo. No puedes ver edificios, no puedes ver árboles. Y mientras vas descendiendo hacia el norte, es algo muy extraño porque de repente comienzas a ver que la atmósfera a tu alrededor se vuelve densa. Tienes que encender el limpia parabrisas. Y te introduces más en esta niebla hasta que, escucha, es tan engañosa que de repente, trágicamente cada año, chocas contra la parte trasera de un auto. Sucede con frecuencia. A veces los accidentes de autos son de 50, 100, 150 autos. ¿Qué ha pasado? Se llama niebla tule. Causa la muerte. Es muy peligrosa y se forma en un instante. Pasas de la luz del sol a una niebla demasiado seductora y muy engañosa. Estamos viviendo en un momento así, amigos. Necesitamos conocer la verdad de Dios como nunca antes para evitar que tengamos un accidente como ese en el reino espiritual. Escucha, siempre, amigo, visítanos en jachipses.com. Hay más enseñanza para ti y queremos verte crecer con Jesús todo el tiempo. Te lo agradezco. Dios te bendiga. Mantente firme. Permanece en la palabra.